Bueno, mi nombre es Ricardo Conrolanca. A los que no me conozcan, soy director de ventas aquí de Club de Gourmet. Para mí realmente es un gusto y un honor tenerlos a todos aquí con nosotros en este nuevo proyecto que estamos iniciando. Un nuevo espacio donde buscamos acercar la cultura de vino a nuestros socios. Hoy por hoy es una realidad que a mí me llena de mucho gusto tenerlo hoy aquí presente. Le quiero agradecer a todo el equipo de Club de Gourmet, porque si no fuera por su esfuerzo, por su pasión, por su estudio, por su dedicación, tampoco eso sería hoy una realidad. También agradecer a Carrasco por sus extraordinarios jamones que nos están llegando a ofrecer hoy. Si no los han captado, si no los han degustado, están acá afuera. Lo pueden degustar desde la pata, vale muchísimo la pena. Además les pueden dar toda la explicación de los jamones Carrasco. Y gracias a las bodegas mexicanas también por su apoyo. Gracias a los restauranteros también por su apoyo. Y en sí, gracias a todos ustedes, porque si no fuera por ustedes, hoy el club no sería lo que es. La Cava de Club de Gourmet es un espacio donde buscamos darles una mejor atención, donde ustedes puedan vivir la experiencia del vino, no nada más con los vinos mexicanos, sino con lo que nos llega a ser una identidad del club, que son vinos de diferentes regiones como Bulgaria, como Israel, Francia, Italia. Para mí, realmente este proyecto es una ventana y una oportunidad de poder ofrecer un mejor servicio, de acercar el mundo del vino a nuestros socios. Y este espacio es de ustedes. Cuando quieran venir, esta es su casa. Este espacio siempre va a estar disponible para ustedes. Bienvenidos. Espero lo disfruten mucho. Y este espacio es la Cava de los Socios de Club de Gourmet. ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 Gracias.